Hola que tal gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo video más para este canal Y bueno gente, en este video les voy a explicar como medir correctamente lo que es aquí nuestro alternador o estator como lo llamen en su país Con los parámetros adecuados para ver si estaría en buen funcionamiento o en mal funcionamiento Recordemos que aquí tenemos dos tipos de alternadores, este alternador es monofásico y este alternador es trifásico Aquí estos alternadores son absolutamente nuevos y ustedes incluso lo pueden hacer en su motocicleta Cuando este alternador estaría en su motocicleta sin necesidad de desarmar aquí como lo están viendo en el video Pues ustedes mismos lo pueden hacer en su motocicleta para que vean si estaría en buen estado o en mal estado Ya que si nuestro alternador empezaría a tener problemas de evidencia trifásico o monofásica El alternador monofásico cual va a ser el problema Estos alternadores de aquí generan lo que es la energía para el arranque de su motocicleta Aquí tenemos lo que es la bobina de arranque y pues supongamos que esta bobina de arranque empiece a fallar o se queme Pues que es lo que va a pasar por este cable de aquí Negro con rojo pues no va a enviar la energía y su motocicleta nunca por más que quieran no va a prender Otra falla también es que demora en prender ¿Por qué? Porque simplemente envía lo que es una baja energía para que se produzca una chispa y se produce una chispa débil Y pues la motocicleta va a ser muy difícil arrancar en la mañana Otro de los problemas es aquí estos dos cables Mayormente se malogra lo que es aquí la bobina de arranque, la bobina de encendido como lo quieran llamar Y pues aquí también tendríamos lo que son estos dos cables que es el amarillo y el rosado En otras motos puede ser blanco Pues estos de aquí se llegan a malograr pues su batería no va a ser cargada ¿Ok? La motocicleta no va a cargar lo que es la batería Pero aún así la motocicleta puede prender Pero la batería no va a cargar o incluso llega a botar mucho voltaje Pues también puede quemar lo que son sus luces ¿Ok? Bueno esos serían los principales problemas que se producen aquí Mayormente en estos alternadores se quema lo que es la bobina de arranque Esto de aquí es un poco complicado pero igual si se llega a fallar Pero el principal problema sería lo que es la bobina de arranque ¿Ok? Aquí en estos alternadores monofásicos pues no tienen lo que es la bobina de arranque Estos motores pueden encender con o sin batería ¿Ok? Si tiene batería puede encender y si no tiene batería igualmente puede encender ¿Por qué? Porque tiene la bobina de arranque Y pues esto es lo que hace generar la chilpa para su motocicleta Pero aquí en este caso gente son alternadores monofásicos Esta motocicleta es alimentada por corriente directa, corriente de batería Supongan que en su moto esta queme la batería se cruce por ahí Y pues no tenga energía y la motocicleta no va a prender ¿Ok? ¿Por qué? Porque este tipo de motos son alimentadas por corriente de batería ¿Ok? Generan energía para el arranque de su motocicleta a través de la batería Aquí tenemos lo que es el alternador, se encarga gente de generar la energía para cargar su motocicleta Desde aquí genera corriente alterna en la cual se va a dar su regulador de voltaje Podría aparecer aquí tiene 3 cables amarillos, aquí tiene 3 cables amarillos Y pues por aquí sale el octaje ya directo, ya no va a ser de corriente alterna Va a ser de corriente directa y pues este cable se va hacia su batería para cargar la batería Y pues mayormente aquí ¿Qué es lo que falla? Falla lo que son estos cables de aquí Estos cables de aquí, unas bobinitas se llegan a quemar ¿Por qué? Mucho recalentamiento en el motor por tener poco aceite y hace recalentar lo que son estas bobinas Ya que ya están aquí llevan aceite Y pues simplemente esa sería la principal falla en este tipo de alternadores Y pues en este tipo de alternadores lo que fallaría más es la bobina de arranque Y aquí estas bobinas de aquí para cargar su batería Ya que si se llegan a fallar pues su moto no va a cargar la batería Y va a tener complicaciones a la hora de encender Y eso serían las principales causas, las principales problemas por la cual su alternador se llega a fallar Bien sea monofásico o trifásico ¿Ok? Como pueden apreciar gente aquí tenemos 4 o 5 colores En la cual este color como pueden ver este color es negro con rojo, negro con rayas rojas Este cable de aquí es de la bobina de arranque, bobina de encendido Que sería esta bobina de aquí ¿Ok? Al momento de dar encendido eléctrico con el arranque o con la patada Por este cable va a generar chispa para que se genere la chispa en su bujía ¿Ok? Y recuerden si esta bobina de aquí envía poca energía va a ser muy difícil de prender su motocicleta O si no envía nada pues no va a prender por más que quiera en su motocicleta No va a prender Y pues aquí tenemos 2 cables más Que este cable sería el verde con rayas blancas Y también el azul con rayas blancas Que vendrían de aquí de la bobina pulsante Como pueden ver aquí estarían los 2 cables Gente la bobina pulsante es que da el aviso para el salto de chispa Cuando el pistón está subiendo hasta el punto muerto superior Pues ahí necesita que haga el salto de chispa ¿Para qué? Para la explosión Pues que es lo que va a pasar El alternador va a girar así de esta manera Es una bobina pulsante envía la señal para que dé el salto de chispa Y como lo da ese aviso pues miren el alternador va a girar así de esta manera Y este de aquí es tipo imán miren ve Es como un imán se pega Pasa por aquí esta pequeña Lo voy a llamar una pequeña leva ¿Ok? Pasa por aquí esta pequeña leva así de esta manera Y pues da el aviso ¿Ok? Al momento que pasa así de esta manera no rosa ¿Ok? No choca Pasa así más o menos estaría así en esta altura De pasar esta pequeña leva pues da el aviso para que haga el salto de chispa Al momento que ya pasó pues ahí ya no va a dar el salto de chispa ¿Ok? Pasa así de esta manera y ya da el aviso para el salto de chispa Y haga la explosión en su cámara de combustión Esto de aquí trabajaría igual Aquí trabajan igual También tienen su pequeña leva igualito El mismo funcionamiento es en el alternador monofásico Y en el trifásico es el mismo funcionamiento Último gente tendríamos estos dos cables Que estos dos cables serían de estas pequeñas bobinas de aquí En la cual se encargan de generar corriente alterna Esta corriente alterna va directamente lo que es hacia nuestro regulador de voltaje Aquí estarán los dos mismos cables Y pues este regulador de voltaje se encarga de rectificar Lo que es la corriente alterna hacia corriente directa Y pues por este cable saldría lo que es la corriente directa Que va directamente a su batería para cargar su batería ¿Ok? Y pues gente así trabajarían todos estos cables Y pues lo que es aquí en el monofásico igualmente Esto de aquí, estos tres cables amarillos simplemente generan corriente alterna Que igualmente van hacia su rectificador Igual sale por aquí en corriente directa Estas bobinas de aquí solamente generan corriente alterna para cargar su batería ¿Ok? Vamos a empezar a medir Aquí tenemos lo que es un multitester Vamos a poner aquí en ohmios ¿Ok? En este signo de aquí como pueden ver Y en este signo de aquí vamos a poner en 2000 ohmios ¿Ok? Primeramente a medir lo que es la bobina pulsante Vamos a medir esa bobina pulsante Vamos a coger gente lo que es el positivo del multímetro ¿Ok? El positivo del multímetro Y pues lo vamos a conectar aquí al cable verde con rayas blancas Que sería la tierra de la bobina pulsante Vamos a conectar así de esta manera Y el negativo del multímetro lo conectamos aquí al cable azul con blanco Lo conectamos así de esta manera Que serían de la bobina pulsante esto de aquí ¿Ve? Y pues ahí esta gente me da alrededor de 146 ohmios Pues los parámetros de la bobina pulsante serían entre 110 ohmios hasta 280 ohmios Si tu bobina pulsante tiene menos de 110 ohmios pues estaría en mal estado O si pasa los 280 ohmios estaría también en mal estado Así que los parámetros son 110 como mínimo y 280 como máximo Aquí como pueden ver me boten 146 Y pues esto de aquí esta bobina pulsante estaría en parámetro Estaría dentro del rango ¿Por qué? Porque esta bobina pulsante es nueva Recuerden que este alternador es totalmente nuevo Y pues ahí estarían los parámetros ¿Ok? Te vamos a probar lo que es este cable de aquí El de la bobina de arranque El negro con rojo Conectamos aquí lo que es el positivo del multímetro De esta manera hacia el cable de la bobina de arranque o encendido Ahí estaría Y el negativo ¿Ok? El negativo del multímetro Lo conectamos aquí hacia tierra del alternador Así de esta manera ¿Ok? Ahí me está marcando un número que sería 427 ohmios Y los parámetros para esta bobina gente serían de 300 ohmios a 700 ohmios Si tu alternador tiene menos de 300 ohmios aquí como pueden ver tiene menos de 300 ohmios pues estaría en mal estado O si sobrepasa los 700 ohmios tendría 720 o 750 ohmios pues también estaría en mal estado ¿Ok? Los parámetros son de 300 a 700 ohmios como pueden ver aquí este alternador me bota 427 ohmios pues estaría dentro de los parámetros dentro del rango ¿Ok? Pues me indica que estaría en buen estado ¿Por qué? Porque aquí también es nuevo ¿Ok? Ahora vamos a ver aquí lo que son estos dos cables del alternador que generarían corriente alterna También vamos a medir en ohmios ¿Ok? Pero aquí vamos a poner aquí en 200 ohmios ¿Ok? Es muy importante cambiar para ver los ohmios porque aquí son ohmios muy bajos ¿Ok? Así que en 2000 le va a marcar 0 Tenemos que poner en 200 para ver los ohmios Vamos a poner lo que es el positivo aquí al amarillo Y el negativo del multímetro aquí al otro cable ¿Ok? Si de esta manera Y pues gente me está marcando entre 1.3 a 1.2 ohmios Y el rango gente para revisar estas bobinas que generan corriente alterna para cargar su batería Pues el rango estaría entre 0.8 ohmios a 2 ohmios Y como pueden ver aquí me bota entre 1.1 y 1.2 ohmios Y pues me indicaría que también estaría en parámetros Vamos a invertir esto para revisar el otro El positivo lo conectamos ahora si lo invertimos nada más así de esta manera ¿Ok? Y el otro cable ahí estaría Ese sería el otro Y pues vamos a ver Y pues estaría entre 1.3 a 1.2 ohmios igual Estaría en parámetros gente Todo esto lo que estamos viendo aquí está en parámetros ¿Por qué? Porque lo que es nuestro alternador está totalmente nuevo ¿Ok? Así que hay que tener mucho en cuenta los parámetros gente Si sobrepasan parámetros pues te recomiendo que lo cambies ¿Ok? Ahí estarían los parámetros Ahora vamos a revisar lo que es aquí nuestro alternador monofásico Y pues aquí igualmente ponemos aquí en la escala de 200 ohmios Y como pueden ver estaría en 200 ohmios Y empezamos a medir entre las puntas ¿Ok? Aquí en estas puntas Gente conectamos ahí la primera punta ¿Ok? El primer pin con el segundo ¿Ok? Tiene que quedarme entre 0.8 ohmios a 2 ohmios Y pues ahí estaría Miren me bota 0.8 ohmios Estaría el primer pin en parámetros Vamos al segundo con el tercer pin ¿Ok? Lo conectamos así de esta manera Vamos a medir ahí el segundo pin con el tercero Ahí como pueden ver gente me está dando igualito 8 ohmios Estaría en parámetros Vamos al siguiente Que sería el tercero ¿Ok? Ahora aquí igualmente ¿Ok? Recuerden bien presionar bien para que les marque bien los ohmios Ahí estaría igualito Entre 8 ohmios Todo me marca 8 ohmios gente Y pues me indica que estaría en parámetros ¿Ok? Mínimo son 8 ohmios A máximo serían 2 ohmios ¿Ok? Y pues vamos ahora sí a poner nuevamente aquí en continuidad Vamos a hacer el mismo procedimiento Y vamos a ver si es que aquí estos cables amarillos entre ellos tienen continuidad Tenga que haber continuidad ¿Ok? Tienen que marcar algún número y luego bajar O de lo contrario pitar lo que es el multímetro ¿Ok? Ponemos ahí Miren me marca que si hay continuidad Me indica que si estaría Si estaría en buen estado lo que es el primer pin con el segundo Vamos a poner el segundo con el tercero Y pues me marca igualito ¿Ve? Me indica que si hay continuidad Si ustedes no les pita o no les marca ningún número Pues por aquí lo que son estas bobinitas estaría cortado algún cable O haya roto ¿Ok? Igualito vamos al tercero con el segundo Ahí Tercero con el segundo si hay Y vamos a ver con el primero Igualito me indica que si hay continuidad Entre los pines 1, 2 y 2 y 3 Y pues gente así concluimos con estas pruebas Y avíense el alternador hormonofásico o trifásico Pues ya determinamos las pruebas y los parámetros Y pues si tú también quieres lo que es aquí Ver tu regulador de voltaje Si estaría en buen estado o en mal estado Aquí en la pestañita de arriba También tengo como medir nuestro regulador de voltaje Si estaría en buen estado o en mal estado Gente compartan el video No se olviden de dejar un buen like Suscribirse aquí al canal Y nos vemos en otro próximo video